El peón, un éxito de sintonía. En la semana previa al esperado estreno del peón, habían venido a un programa de televisión parte de los tres actores de Telefilm. Tal repercusión se agrandó que nuestro equipo se embarcó a grabar una entrevista el 23 de mayo pasado al productor ejecutivo Herbert Auffeld y al director del Telefilm Mario Goya. De paso se conoció las instalaciones de Teledifusora Paraguaya Sociedad Anónima Canal 13. El domingo 25 de mayo pasado se estrenó dicho Telefilm. Tuvo doble éxito en sintonía y en redes sociales.